Gracias Diana Verónica y Tony, los saludo con mucho gusto. Nos hemos trasladado hasta la comunidad El Granjero 1, donde la Alcaldía de San Salvador, en conjunto con apoyo con residentes de la comunidad y Protección Civil Municipal, han habilitado ya el albergue en este sector ante cualquier eventualidad que pueda surgir a partir del aviso por lluvias que ha emitido precisamente el Ministerio de Medio Ambiente. Para ampliarme los detalles acerca de cómo está equipado este albergue temporal, me acompaña Marta Salguero, que además de ser residente de esta comunidad, es parte de Protección Civil Municipal. Gracias Marta por acompañarnos ante las cámaras de teleprensa. Coménteme, ¿ya esta noche queda habilitado este albergue temporal? Sí, claro que sí, ya lo tenemos habilitado, ya está fumigado. Como pueden ver, pues contamos con catres, tenemos los kits de aseo personal y pues ya como Comisión de Protección Civil estamos activos, alertas por cualquier eventualidad que suceda en nuestra comunidad. Más o menos, ¿cuánto es la capacidad de personas o familias en este refugio, Marta? En este refugio, un aproximado de 75 o 80 familias. Ahora, Marta, me comentaba afuera de cámaras la situación de riesgo que viven ustedes como comunidad cada año con la llegada de los inviernos. Sí, claro que sí, nuestra comunidad y así como las otras cinco comunidades que conformamos el Bloc 4, pues cada lluvia que cae es un nervio, es una presión inmensa que tenemos porque como tenemos factor riesgo, el río, el río Salguate. Nosotros vivimos en las riberas del río, somos comunidades de alto riesgo y cada tormenta que cae es una zozobra con la que vivimos, ¿verdad? Porque no sabemos si en cualquier momento puede desbordarse el río y puede sufrir inundaciones en las comunidades o deslizamientos de tierra. Y precisamente ustedes como pobladores también se han organizado en conjunto con la alcaldía. Sí, claro que sí. Bueno, nuestra comunidad Granjero 2 y las otras comunidades pertenecientes al Bloc tenemos conformado lo que es la Comisión de Protección Civil Comunitario, ¿verdad? Nosotros contamos con el SAC, Sistema de Letra Temprano, para precavir a los habitantes, ¿verdad? Por cualquier riesgo que suceda. Gracias, Marta. Bueno, amigos televidentes, las autoridades de la alcaldía han dado una serie de recomendaciones a la población, como por ejemplo no tirar basura en las calles, ya que esto con la llegada de las lluvias puede obstaculizar los tragantes y generar inundaciones en diversos sectores. También han pedido a la población limpiar cunetas, canaletas, así como los techos de sus viviendas para evitar pues mayores riesgos y eventualidades durante este periodo invernal. Esta es la información que tengo para compartir con ustedes, compañeros. Devuelvo la señal. Muy buenas noches.